bienvenidos amigos de la defensa estas son las principales noticias de hoy recapacita hermano tras la disposición del presidente guillermo lazo que mediante un decreto resolvió que se devuelva al banco central del ecuador las instalaciones que se usaban para el consejo de participación ciudadana y control social su titular allen berbera rechazó esta solución y pidió al presidente recapacitar sobre esta decisión de retirar la casa del pueblo de estas instalaciones incidentes en la cárcel el inca luego del reporte de incidentes causados por un grupo de internos en la cárcel el inca el esnay informó que agentes penitenciarios y grupos tácticos de la policía nacional realizan un operativo en este centro el hecho ocurre dos días después de que el esnay la policía y las fuerzas armadas realizarán una requisa detenidos en zaruma una gran cantidad de explosivos fueron decomisados este 8 de junio por la policía nacional y el ejército en un operativo contra la minería ilegal en zaruma el oro el comandante de la policía fausto salinas señaló que se hallaron 1.200 cápsulas detonantes de explosivos 4.611 cartuchos y tres fusiles de asalto 22 personas fueron detenidas medidas contra inundaciones alrededor de 100 personas de los sectores la huaquilla 24 de mayo mascota y vía flores realizaron un bloqueo en la carretera baba hoyo montalvo en la provincia de los ríos los quejosos demandan de la prefectura la construcción urgente de muros de contención en el río a propósito de la amenaza del fenómeno del niño entre otras noticias ahí viene el niñito la administración oceánica y atmosférica de eeuu informó este jueves que el fenómeno meteorológico el niño ha comenzado y podría cobrar fuerza gradualmente en los próximos meses con consecuencias graves para todo el planeta no 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 Gracias.